Este domingo se llevará a cabo en Valledupar la primera válida departamental de moto velocidad. La fiesta deportiva del alto cilindraje se vivirá este domingo 6 de marzo en Valledupar con la realización de la primera válida departamental de metro velocidad que se disputará desde las 9 de la mañana en un circuito callejero sobre una pista de 1.100 metros. El certamen organizado por la Liga de Motociclismo del Cesar con el apoyo del Instituto de Deporte, Recreación y Actividad Física Indervalledupar reunirá a los mejores exponentes de la velocidad en un deporte lleno de adrenalina pura. Le hacemos un llamado a la ciudadanía, al buen comportamiento para poder seguir realizando este tipo de eventos, poder tener eventos diferentes que no solamente sea el fútbol sino que tengamos también los circuitos callejero de moto velocidad podamos tener, ya que está planteado desde la Federación de Cartismo poder traer un circuito de cartismo aprovechando al deportista Santiago que lo tenemos compitiendo en las diferentes válidas nacional e internacional también vamos a tener lo que son rutas en el tema del ciclismo de manera, por las diferentes vías del municipio de Valledupar deportistas primero tienen su póliza o si el evento tiene la póliza ambos están ya asegurados, este tipo de evento exige por el riesgo que tienen los mismos pero debemos tener algo pendiente que los deportistas usan su indumentaria acorde para realizar esta práctica deportiva entonces allí también va el mensaje no los motociclistas que normalmente circulan por nuestras calles no es que van a estar después queriendo repetir las mismas actuaciones porque primero la moto no la acorde y la indumentaria tampoco la acorde en Valledupar tenemos a Carlos Piñones, el número 301 experto que es un piloto que tiene unas calidades increíbles es el competidor que mejor se desempeña en la modalidad de expertos y en Novato tenemos a Iván Rivera, el número 611 de Valledupar también con él es una carta fundamental también para competir contra los novatos la realización de este evento cuesta 37 millones de pesos en premiación y pagos de juzgamiento son aproximadamente 16 millones el resto de dinero es solamente logística en infraestructuras, vallas de contención, carpas y todo lo demás, la logística personas de logística que van a estar en el evento y todo eso evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla con monitoreo satelital 24-7 alarmas con sensor de proximidad oblevista sencilla todas con encendido a distancia cámaras de seguridad sistema de bloqueo central para puertas de carros llámanos 313-803-6453 305-240-1014 diagonal 18D-2050 Los Caciques